En mi corazón sale a bailar, porque yo no lo sé, te vengo a invitar. La academia nació un día lunes 5 de mayo del año 2014. Su presentación oficial en sociedad fue el día 27 de junio del mismo año. Está de realidad, entidad madre a nivel nacional desde el 20 de febrero del año 2015, dependiente de Direccional Zonal de San Salvador de Cucuri. De la señora profesora María Isabel López en atención de niños, jóvenes y adultos en el Salón de Usos Múltiples y Sub del Barrio Federal San Martín de la ciudad de Palpalá. Primera presentación fue que Carnavalito Grupo Juveniles, segunda presentación Chacarera Cielito del Porteño, Zamba y Malambo. Y así de esta manera se presenta Talentos de mi Tierra. ¡Los aplausos bien pero bien fuertes! Adentro, mandarle gente, allá en el paro, lo sucedido entre dos hermanos. Cuando él volvía de la jornada, agua y comida jamás se encontraba. Cansado un día de soportarla, la llevo al monte de vueltas tirañas. Un triste grito busca a su hermano, que al fui se llama y vive pecando. Adentro, allá al otro, adentro. Adentro, sobre un árbol, ella esperaba, mientras hermoso que allí se alejaba. A sus reclamos los llevo al viento En su garganta que cumple un lamento De esta leyenda no hay que olvidarse Que los hermanos no dejen amarse Un triste grito busca a su hermano Cantú y se llama a ir pecando Y se llama a ir pecando ¡Gracias! 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 Si no quieres quererte, por irme viejo, yo volví a tu pecado otra vez y me entrego sorrindo a mis pies. Ven corazón, sale a bailar, porque solo nos antevengo a invitar, bailaremos ambas del amanecer, porque solo nos antevengo a invitar, bailaremos ambas del amanecer. Y ahora yo estoy de tu mirar, algunas caricias que quieran pensar, que yo soy el hombre de tu carne al mar. Amiga de la ternura, no te me vayas, a lo medio del aire me quieres dejar, con esta bella samba, la chura nomás. Te pido que disculpes por besarte así, que a vida se juntan y llegas a sufrir. Ven corazón, tú no te vas, aquí viene el baile si no es a bailar, porque solo nos ante haces de rogar. Aquí viene el baile si no es a bailar, porque solo nos ante haces de rogar. Por empezar, como me perderás, a mi corazón que se agite por ti, con la noche de quererte y hacerte feliz. Amiga de la ternura, te doy las gracias, con tonedad y quererte a bailar, en esa agudita en los que ya se nos va a dar, mirar a la luna que contenta estar, que van en el trabajo y a dos tras más. ¡Gracias! Es cuna de mil recuerdos de amores y de nostalgias Curazón entrelazado entre Santiago y La Habana Será el puente carretero que va portando caminos Para llegar a los gastos donde me espera un cariño Reconcieras en mi tierra cantores de ser amante Para que nunca te olvides aromas de tu humanidad Y que veas que la segunda Por nada olvide el viajero lo que sienten mis paisanos Seguro que han de creer como se quiere un hermano Y cuando llega la noche te pasas mirando el río Seguro que algún dorado se besa como el rocío Coplitas que van haciendo de mi corazón travieso Que hacen cosquillas en el alma cuando se agranda en silencio Encontro hacia mi tierra cantores de ser amante Para que nunca te olvides aromas de tu humanidad Coplitas que van haciendo de mi corazón Coplitas que van haciendo de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!